¿Cómo está? Le hago una pregunta. Papi, ¿serías capaz por estos 50 mil pesos de besar a mi amiga? ¿Qué es eso? Papi, estoy regalado hoy. Vean, ¿sabes la afortunada de ganarse 50 mil pesos si la besas ya mismo? Aquí en la calle. Pero... Esto está raro, güey. ¿Por qué raro? ¿Ustedes a dónde se dirigen? Yo no, para saber roce. ¿Pasar de roce? Papi, si son 50 mil pesitos, ¿le sirven? Claro, ¿cómo no? Y por besar más todavía. Te pregunto, ¿qué tal está el Sofía? Sí. ¿Bien, cierto? Papi, ¿ella está dispuesta a besar? Sí o sí. Entonces, ¿se anima por 50 mil pesos a besarla aquí mismo ya? Ah. ¿Qué dices? Sí. ¿Seguro? Sí, es una. Son 50 mil pesitos, un beso corto. Claro. Me la da la lengua a la muchacha. Me la trata suave, con cuidado. Bueno, papi. Es que eso está muy poquito, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? Eso está muy poquito. Papi, son 50 mil pesitos por un besito. Subirle, subirle. ¿Qué dicen ustedes, Sofía? ¿Están bien los 50 mil pesitos? Suba. Papi, ¿qué te parece, mi amiga? Está muy hermosa, pero súbale. Papi, ¿50 mil pesitos por un besito? Subirle un rocetito que vas a escapar. Espérate, a ver, espérate, a ver qué tengo por aquí. Vea, ¿100 mil pesos? ¿Qué dice? ¿150? ¿Cuánto, cuánto? ¿150? Papi, pero o sea, mira a mi amiga. Dale una vueltita. Esta muy linda, pero... Vea, vea. Pero vea que yo también soy negociante. ¿Está negociando un beso? ¿Es en serio? ¿Para qué pille? Papi, ¿usted dónde es? De acá mismo. ¿Aquí, Medellín? Usted sabe que los paisas somos así, mijo. Uy, mijo, eso me gusta los negocios. Bueno, ¿150, ok? De vez, sin mente. Aquí están. ¿150 tengo en la mano? ¿Listo? De una. Le voy a dar 50 para que le dé el beso a ella. ¿Listo? Cuando le dé el beso, yo le voy a dar el resto. De una. ¿Va? Papi, coja 50. Pero, espérate, espérate, espérate. Suave, suave. Ey, ey, ey. Calmao, tampoco así es tan asalado. Dije, trátame con cojaña. No, no, no me la vas a dar encima. ¿De dónde? ¿Sí, Sofía, ¿es nerviosa? Hasta yo sí me siento nervioso. Sí, ¿te sientes nervioso, papi? Demelo un beso bueno. Con la coja. Listo. Apasionado. Uy, Sofía, eso es. Yo dije que te iba a poner a besar hoy. Mi amiga estaba despechando hoy. Y conseguimos a alguien para que matara el despecho. Así es. Van 5 segundos, bro. Ey, 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 bro. Yo les dije que 10 segundos. De una. De una. No digo 10 segundos. 10 segundos. Ey, 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 ey. Trátame con que o la n***, por favor, sin agarrar. ¿Listo? Uy, compa. Bueno, bueno, ya, ya. 10 segundos. ¿Les quedó gustando? Obvio. Sí. Dame un recarga a los otros 100. De una. 150. Papi, ¿qué tal besa mi amiga? Del 1 al 10. Del 1 al 10. 10. Sofía, ¿qué te pareció? Si besa bueno o no besa bueno. Sí. Si besa bueno, choquela ahí. Bueno, papi. Mano. Me gustó haber hecho negocios con usted. Firme. ¿Se va feliz? ¿Feliz? Feliz y con plata. Feliz y con plata. Todo bien. Vamos, Sofía. Yo la bendiga. Todo bien. ¿Qué te pareció? Sofía, ¿sí besa rico? Sí.